CJTV te trae los fichajes de verano con Jesús Núñez disfruta todas las semanas de este verano del programa de actualidad del fútbol en CJTV1 tu televisión Muy buenas y bienvenidos a la nueva temporada de actualidad Liga BBVA Comenzamos ya con este programa Y comenzamos con algo de segunda división Ya se sabe que actualidad de Liga BBVA se refiere a la actualidad de aunque pongan en la cabeza 20 equipos Es de toda la liga BBVA y toda la liga de fútbol profesional Y la noticia es que Murcia baja a segunda B y el Racing podría continuar en la liga adelante La LFP confirma un día más tarde de la entrega de la documentación solicitada que el equipo murciano pierde la categoría El Racing debería de esperar para saberlo hasta el 7 de agosto Salvo sorpresa el Racing se va a salvar yo creo prácticamente El que ocuparía la plaza del Murcia sería el Mirandés que con 50 puntos bajó de categoría pero la va a recuperar Y ya que se está sometiendo su estadio a una reforma completa y estaba confirmada desde hace unos meses Además en el caso de que bajase el Racing subiría el Real Madrid Castilla Por lo que volvería a subir el Real Madrid C Y parece que el Rayo B bajaría Es un medio de lo tremendo Recuerden esta tarde vamos a estar en Alcorcón para el partido Alcorcón-Rayo Vallecano 8 y media de la tarde Si quieres comprar entrada Ya se ha estado hasta aquí en el Santo Domingo La entrada es gratuita, o sea que no hay que comprar El transporte en autocar desde Vallecas hasta allí vale 5 euros 7 de la tarde, puerta de los vestuarios A las 7 y cuarto hay que estar saliendo de allí Bueno aquí acaba este programa de actualidad de la Liga de BBVA Muchísimas gracias por vernos Esperemos volver a vernos muy pronto Con buenas noticias y no estas malas noticias Y estrenamos pantalla Estrenamos set Y el plato Estamos contentos con los pasos que estamos dando en CJTV estos días Y pronto La reforma del plato de CJTV va muy bien O sea que pronto tendremos ya nuestro nuevo plato Que es el mismo plato pero con sorpresas Muchas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!